Mi papá siempre decía, ¿para qué vas a estudiar? Porque después te juntás con uno y te vas con el primero que aparezca y te embarazás, porque era la rutina familiar. Y bueno, como en casa, llegados los 18 años, o te juntabas o te embarazabas, tenías que traer a alguien que aportara, yo no quería eso para mi vida. Así que para poder seguir adelante, lamentablemente tuve que irme. Me fui a la casa de una muchacha de la iglesia, que le pedí si me podía alojar, que yo no tenía nada que dar más que si podía ayudar a las cosas de la casa y a la vez estudiar, y que en verano trabajaría. Y así lo hice, trabajé todos los veranos para poder sustentarme en los estudios y no ser una carga. Mi papá falleció antes que me recibiera y mi mamá por lo menos me vio. ¿Y cómo fue ese día? Para mí muy bueno, pero me acompañó una amiga, la señora referente de la iglesia y el que hoy es mi esposo. No es que no quieran, es que no es fácil presentarse en un lugar donde la cultura te da un cachetazo. Mi escuela es una escuela que tiene grandes desafíos, donde cada alumno necesita que creamos en ellos, comprendiendo las necesidades de nuestros alumnos, esos desafíos que ellos tienen día a día para sortear la pobreza, el hambre, el frío. Yo les puedo brindar las mismas oportunidades si también atiendo sus necesidades básicas insatisfechas. Y los bolsillos responden porque se sienten cuidados, responden. Como anécdota, nunca pude tener un libro. Y entonces ahora soy adicta a los libros. Necesito leer, necesito compensar esa brecha que me quedó en el camino. Bueno, ¿qué se puede? Hay que motivar al otro desde la capacidad, porque lo que no podemos todos sabemos. Nadie hizo las cosas fáciles para mí, nadie me dio el dinero, tomate un ómnibus, casi no madrugas. Pero me dieron herramientas para salir adelante, me dieron valores, me enseñaron a proyectarme en la vida. No me hicieron las cosas por mí. Creo que eso es lo que tenemos que enseñar. Que no tenemos que esperar todo del otro, sino tomar lo que te brinda. A mí me brindaron confianza, me aferré y la quise devolver. Esperaban algo de mí y me parecía que no les podía fallar. Y creo que hoy estamos en una sociedad muy demandante. Y la gente tiene que entender que está bueno esperar del otro. Pero ¿qué espero yo de mí misma? Porque el 80% depende de lo que yo quiera hacer con mi vida, con mis decisiones, con mi futuro. ¡No se ha llegado! ¡No se ha llegado!